¡Ay! Vale, Loki Loki y Mumen Speed No está mal, tenemos cositas Porque me falta todo el maná, tío No le ganas ni de coña ¡Tío! ¡Qué pavo, tío! ¡Oh, f***! Pensaba que se había tirado Shard de Attack Speed No la de Coulomb ¡Me cago! ¡Me cago en todo ese maná, tío! ¡Me subió el 3 estratégicamente para este buffo! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Buah! Este game va a ser una guarrada histórica Nah, a este tío le comó el mental Juro por Dios que a este tío le comó el mental, bro Pero, pero, yo Ya te lo digo yo Este tío sucumbe Si, picha Se ha perdido con un cabrón Contra una Cali full defensa No va a querer irse de un game Con un puto Loki, tío Este tío sucumbe, cabrón Te lo digo yo Que te lo digo yo, tío Vale, vámonos Eh, talismán Al lío Vale, talismán Serrate No me quiero hacer un Equinox ¿Block Forge, maybe? Vamos a jugar con el antiguo Loki La verdad es que no lo tenía pensado Lo que me acabo de dar cuenta De que tampoco tenía muy pensado Es el hecho de que Se me ve el Invis No me gusta mucho, la verdad ¿Este tío no tiene que subir el huevo o qué? Ah, sí, lo tiene Mierda, no tengo nada de manada, tío Qué cagada Bueno, el tío no me puede invadir ni nada Supongo que tampoco sabe que no tengo manada Nada, muy mal Mala play, mala play, mala play Mala play, mala play Mala play Tío, se me hace súper raro ahora No ver el 3 Como en el Smite 2, brother Porque no he jugado mi puta vida Este Loki Y se me está haciendo súper raro, tío Verlo Se me está haciendo súper raro verlo así Ah, tontito Oye ¿Hasta dónde llega esa mierda? Vale, bien Oye, ¿por qué he recuperado tanto maná? Una hostia Por eso al 2 Ojo, eh Capaz me lo quedo ¿Cómo lo ves, saludito? ¿Lo ves una buena compra? Buen muro, buen muro, buen muro Vale, a ver Poti de 500 Poti de 500 Serrated Hay que intentar ganar con estos 3 ítems Vale, un Forge Espérate que vuelvo Espérate que vuelvo Si mira que me he echado para el lado, tío ¿De qué va el reto? Loki, Movement, Speed Si gano Me debe 5 subs Lo hemos apostado antes de que llegaras Hemos apostado que el siguiente Que preguntara de qué va el reto Tenía que donar 5 subs Me ha gustado Me ha gustado mucho que se me vea ahí a través La verdad Me ha encantado ¿Qué te voy a decir, loquete? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Me está encantando Me está encantando Es worth perder la poti de 3K Por robarle el blue Y pasarme de verga en el mental ¿Saludito? Yo digo que sí ¿Me habrá robado el mío? Puede ser Correcto Vale, baqueamos Serrate 2 No ha llegado ese red Un Fortunate A full daño, tío Necesito cooldown ¡Ey, ey, 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 ey! Espérate El Jotun está muy menes, Pit La mejora ¡Bú! Vacío legal Let's go Jotun de siguiente ítem ¿Qué coño hacéis poniéndome al Patribu, tío? Si en la de ataque speed me dejáis hacer el Bancroft Una cosa ¿Que sois mongolos o qué? Joder, me encanta pillar esa mierda, la verdad Creo que voy a dejar de pillar los Tiki Takas estos Pero es que si lo pilla él es peor, ¿no? Pues por lo menos lo tengo yo aquí Es que mira esa mierda, tío Jotuns El otro depende de tu vida La del Bancroft Esperma Bueno, venga, me lo hago de último Pregunta ¿Esto puede poder bloquearme básicos? Este tío se ha hecho un Shell, hermano Me hace el Jotun ahora mismo Voy a hacer el Jotun ahora mismo ¿Alguien sabe por qué me he hecho una poti de 3K? O sea, bueno, sí, de 3K, ojalá ¿De 500? Va a dar ventaja Ah, vale, vale Digo, no sé, a lo mejor me la he hecho para intentar matar a Alimiro Qué buena skin Recordad que podéis comprarla por 2600 gemas en Envite 2 No os voy a decir cuánto cuesta esta mierda aquí en Envite 2 Que os asustáis No habrá otro ítem, ¿no? Que me dé Moomene Speed De defensa, digo Porque esto está siendo catastrófico Pensaba que voy a insta-ulterar, tío Va, quedamos rápido Va, quedamos rápido Hostia, es verdad La Winged, sí Pero no me he quedado Hace una puta Winged, tío Bueno, ¿me hago una Winged? Me hago un puto Fatalis, tío Bueno, agasta Blink Algo es algo Con el Fatalis tal vez no te da nada Ya, eso estaba pensando Pero Y qué hago, ¿sabes? Con el Fatalis, ¿no? Cancela, 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 cancela Bien No sé si Es que, Kiyo Qué partida más aburrida de ver, ¿no? Saludito Fast Power No, una realidad no me voy a hacer Voy a hacerme el Equinox Y de último me voy a hacer el Jotun ¿Para cuándo custom enlaces? Para nunca Lo que estamos esperando todos aquí Absolutamente todas Las personas Esto me renta Eso me renta for sure Lo que estamos esperando aquí Todas las personas Es Al Jowisa Deja de seguirme Puto enganchado ¿No ves cómo corro? ¿Cómo gano esto, tío? De verdad O sea, ahora sin coña Si es que no le quito nada, tío Tengo que hacerme el Jotun Por cojones Si no, no gano En plan Tiene gracia hasta cierto punto Con mental ¿Pero qué mental? Si es que tampoco lo puedo matar ¿Qué hago? ¿Voy huyendo todo el rato? Que al final me va a ganar, cabrón Si lo único que tenga que hacer es el Fire Pero la verdad es como me muevo, ¿eh? Parece que llevo hacks, cabrón Si pierdes de jugadas con Takeda No Definitivamente no Definitivamente no Es que tampoco le puedo tirar la torre, tío Eh, no es mal poke, eh Sin coñas Sin coñas no es mal poke Aquí le gano el mental Saludito Picha La que le acabo de hacer así histórica Oye, el Equinox fuera coñas Me lo he cuqueado con el Equinox, ¿eh? Dios, Luton No te rías mucho Que si gano me debe de 5 subs, ¿eh? Buah, riquísimo Riquísimo, riquísimo Ah, pichi Fíjame ese campeón Ya justifiqué porque no puedo pagarlo ¿Eres un Brokey o qué? Bueno, worth, worth Argentino con 40% de impuestos Ah, vale Pronta recuperación, brother Quiero, ¿yo qué hice con el tío que me dijo Que no para de decirme lo del Brokey? ¿Miguel lo ganeo, no? Chill, chill ¿Qué ha sido eso? Sí, Miguel, la verdad es que es... Hablar de política como que me da palo En general Tío, me ha one-shoteado con el 2 ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? ¿Me ha matado con el poli O ha sido el 2 combinado con la ulti y demás? ¿Qué ha pasado ahí? No me he fijado Objetivo ir a por el titán Ya, pero es que ahí le podía haber cuqueado, en verdad Lo que pasa es que el tío ha sido más listo que yo Y ha blinqueado a mi 3 Pedazo de play De momento objetivo fire Objetivo fire de momento Lleva un divine Curiosa divine Cuqueada histórica Cuqueada histórica A este no le he ganado con mental A este le he finiciado el puto game Saludito, ¿cómo te lo comes? Muy bien, muy bien Esa poti derli me ha servido Esa poti derli me ha servido, la verdad No está nada mal 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 No está nada mal